EVOS LEGENDS VS EQUIPO DE AURA FIRE El equipo de AURA FIRE que terminó jugando muy bien la temporada 8 y un EVOS que no la alcanzó, no se clasificó al mundial la temporada 8 el que los primeros dos clasificaban al mundial al más grande que se ha realizado hasta ahora casi la M3 por 800 mil dólares el más grande de la historia del juego de cualquier competición que se haya realizado no hay un precio, triplicaba cualquier premio 800 mil dólares se entregaron se repartieron en aquel mundial que vivimos hace poquito en febrero en febrero fue, no en diciembre perdón EVOS y AURA vemos a REC baneando a Matilda y vemos a AURA baneando a Valentina será que vemos una Fanny ayer EVOS sacó a DIGI DIGI sacaste, DIGI le metieron por el asterisco al DIGI al equipo de EVOS no pudo hacer nada EVOS con su DIGI o sea jugó bien, al principio con el DIGI estaba bien no, ya no es DIGI FEEDER REC que hacía mucho DIGI FEEDER no, era un DIGI normal, durísimo aguantó bien para sacarlos de la ulti y de la IVE principalmente está Valentina y banean Selena estos quieren EV no estamos viendo farsas tampoco a ver Matilda Paquito lánzalo podría ser no conocen como juega el AURA es el debut de AURA en esta y sigue el Kochi High ahí huevón el Kochi High sigue en la alineación no te lo puedo creer y eso y EVOS perdió ayer y sigue insistiendo con Krayt y no está WAN sigue jugando con Krayt no lo van a tener a WAN nunca lánzalo ha baneado muy buen baneo lánzalo está muy roto AULUS ha baneado al equipo de EVOS veremos una FANI pero saquen una FANI sin miedo viejo FANI era marca registrada de EVOS antes en la temporada sub 1 con el señor Just No Limit ahí estaba viendo cuando mucho del juego se veía horrible el juego era bien bajito ha ido evolucionando los gráficos y ahí empezó a jugar con FANI Just No Limit ahí se hizo famoso la temporada 1 les estoy hablando temporada 1 Just No Limit Wreck Krayt Wreck Krayt Glue primer pick aseguraron primer pick Glue RRQ igual lo hizo en su primera primera semana para RRQ fantástica dos victorias dos partidos dos victorias se lleva al RRQ invicto está hasta ahora un EVOS que ayer debutó muy mal a ver si ahora se recupera y esta es la primera opa FANI 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 sale una FANI habíamos visto en la temporada 8 una FANI en manos de Sans asquerosa la FANI de Sans veremos una FANI level God y sacaron un Kufra Godiva le metió un Kufra tenemos a Fluffy con Edith y Facehuga sale con Ive tenemos una FANI sin miedo sacala nomás le dijeron FANI FANI en la MPL gente FANI en la MPL debut de FANI primera FANI del torneo en manos de Evo Permaban ha sido la FANI esta semana por lo menos primera vez que la dejan y la aseguraron los chicos de Evo se viene la FANI de Evo a ver que sucede esto va a estar interesante esta partida va a estar muy buena banearon a Wanwan tiene el BAN la gente de Evo a ver que banean los muchachos Brody muy buen BAN Brody muy buen BAN Brody Diggy nos quieren ver el Diggy de REC si pese a que ayer no le fue bien en esa partida con Diggy la tenía a dominar la partida con el Diggy normal que se acorre no era un Diggy figure ahí está Anti-Mage último baneo para Evo a ver le podías banear un show no sería mala idea o quizás un caja no sé veamos tiene los tremendos picks Evo Blue Cecilion Fanny los tremendos picks los tiene Evo para mí Cecilion ahorita de los mejores magos si no el mejor porque ese tipo te lleva late y en late te vuelca partidas Kabuki debut de ahora no sabemos cómo anda jugando el aura terminó jugando bien la temporada 8 pero el Kochi sigue aquí Kabuki tiene el pick 5 veces piqueado 0 veces baneado 0 victorias el Clint 5 veces elegido no ha ganado una partida en el MPL viejo y este es el séptimo encuentro el séptimo match 5 veces han piqueado Clint y no ganó una y Clint es uno de los héroes que más lo piquean aquí en la TAN ¿no? es el favorito de algunos porque es un héroe estúpidamente fácil de usar con mucho daño en lo personal en lo personal para mí el mejor al ser de oro ahorita es Brody en lo personal en mi modo de ver después puede estar entre Popol y Clint y en cuarto lugar la pongo a Beatrix Popol y Koopa justamente hablábamos del palomillo ahí está Klober va con Popol Anti-Mage con una Rafita va a estar interesante esto y el Kochi el Kochi de Kochi señores a ver qué pasa con el Kochi le pusieron oscuras las poleras de ahora están de luto auspiciados por Xiaomi Poco ahí está un Baxia ya empezó ya empezó el Kochi ya empezó el Kochi ya empezó con sus mamadas el Kochi Baxia jungla eso la pasada temporada ya te creo pero esta temporada ya no te creo ya no te creo hijo como le dicen a Chicken Lidl ya no te creo hijo ay el Kochi ya empezó con sus mamadas ahora falla la pasada temporada fue muy buena porque el Kochi siempre era un troll siempre sacaba huevadas de jungla urano desde la temporada 5 viene haciendo eso y le fue como el culo la única temporada que sí valió la pena sacar todo de tanque meta en jungla ahí ahora hizo lo que quiso porque estaba en su salsa ahora ya no rinde tanto ya no ya no rinde tanto ese tipo de de configuración veamos veamos se viene una Fanny y eso es lo que emociona el Kufra ya la está molestando vean la la cámara inferior bueno el camarógrafo es un estúpido esta producción y no la cambian hasta ahora ahí está la Fanny el Kufra lo estaba molestando no nos mostró la cámara pero se veía por el minimapa la verdad que la producción es estúpida el camarógrafo el que está siempre y nunca cambia huevón nunca lo cambian viene la Fanny se da cuenta ahí está Fersic viene por el coche lo están destrozando al coche a ver coche a ver coche a la cruz papá primera sangre el coche se alcanza a llevar el red pero es que es tan fácil está tan rota la Fanny ahora hasta yo hago kills con Fanny con dos cuerdas viejo está muy rota es que la energía no se le va rápido viene Godiva va Faceyuga pero parece que Fersic la usa mejor que lo que vimos en Sansa aquella vez está Kabuki viene está haciendo el cariñito poco le está pasando un poquito mal porque le están queriendo focusear viene Godiva y ojito con Godiva Godiva viene saltó primera pero saltó solo porque Clint no vino a ayudarlo viejo por dios loco no suelo ver este tipo de de incomunicación como se puede decir loco el Kufra saltó y todo y Clint se quedó en su pasto arriba totalmente descoordinado el equipo de ahora rarísima viene High ese tipo de comportamiento no lo he visto rara vez he visto ese tipo de comportamiento ahí está Fersic va por su Blue no más 1-0 apenas una skin se ha llevado viene Fluffy le están dando a la tartuga al coche y está bien tocado le dicen teammates está tocando concha sumare venite pa' acá fan y concha sumare arranca hueón viene va a meter la ulti el Blue se va a colar se coló lo mató tiene ulti de nuevo anti-mage cada que mata el Blue es el cooldown 4 segundos del Blue ahí va retrocediendo viene el anti-mage va la Fanny no está haciendo nada el trolo del cochi High ya dos muertes para el cochi el anti-mage arriba Popoli Clint Clint lo quiere pokear lo más que se pueda vamos a ver si logra el acometido está Rex tranquilo viene Godiva también lo pilló ahí está el Kufra cariñito para Rex sale con su Rafita venía el cochi de High ahí está la Fanny está la Fanny y se hace la lechuguita va por Fersic Fersic sigue metiéndole se va a morir la Fanny que bien el Kufra la agarró la IV y la ulti viejo fue suga bajito bajito viejo mi mi jungra Flash juega mucho mejor de Fanny que ese cuate lo que acaba de morirse ahí estúpidamente esa Fanny estamos hablando de la MPL de Indonesia viejo qué pasa qué pasa Fersic quisiera ver Alberto usar Fanny viejo viene Fersic está tratando ahí de farmear a ver viene la Fanny ahí está viene Godiva metió el brinco no pasa nada va Rek empieza a limpiar ahí cuidado que viene estuneado viene Rek ahí está Kriit Kriit limpiando el hombre de Evos no está Luminaire talismán talismán mágico a ver vamos a ver cuidado con Fluffy ahí está High el cochi el cochi lo va a terminar Ive Ive le pone toda la ulti viene el anti-mage se puede meter ahí con ulti lo va a agarrar nomás al cochi lo agarraron al cochi mete ahí lo está llamando venga pues maldito le dice va en modo rueda sigue girando por ahí lo saca a pasear al glue lo ha hecho dar vueltas qué hijo de puta el cochi lo ha hecho dar vueltas anti-mage en modo rueda y se murió la Fanny de nuevo mamita querida las Fanny viejo de la MPL una decepción nunca gankeó arriba la Fanny está peleándose con los tanques la mamita que Fanny más mala nunca gankeó el clean se está peleando con Kufra y Vaxia desastre de Fanny viene Godiva quiere meter el brinco lo agarró Popol lo van a agarrar tiene Clover que mete el parpadeo esa IV se posiciona bien de Face Suga van a romper buen inicio para ahora por las asquerosidades que hace Fanny viejo en vez de ganar la línea de arriba que está totalmente sola ha estado voy a gankear al clean matarlo y pullar Popol libre Popol es un héroe que te rompe la torre en nada pero no Fanny anda peleando con Kufra y con Vaxia retrocediendo viene Face Suga pone la segunda todavía no tiene ulti acababa de utilizarla en la línea superior para custodiar la caída de la torre del equipo de Evoz Vilcris retrocede ahí Vaxia modo rueda no hace ni vergas pero ahí está el coche es que Fersic hermano papá rey pichucho que estás haciendo viejo viene Popol le mete con todo trampita no y sobrevivió viejo Fluffy sigue ahí al Kufra más de pasadita una cariño más retrocede bien muy bien Cecilio muy bien Cecilio Popol se tiene que poner la camiseta del equipo porque Fersic un desastre la Fanny de Fersic viejo un desastre viene Rex cuidado con Kabuki cariñito retoce Rex el Popol va a tratar de espullar pero le viene una Ive tiene que volver nomás Edith va a cubrir la línea superior Krim farmeando Kabuki ahí tratando de hacer el lorito el cangrejito custodiando el Blue el Blue de la Fanny para que es igual se va a morir con Blue sin Blue igual se va a ir a entregar esa Fanny ahí está dando vueltas limpiando línea y ya está vaqueando de nuevo no tiene Blue no tiene energía cuidado Rexy con Blue juega del culo imaginate sin Blue mamita ya está la mitad de esa tortuga ya va a terminar esa tortuga Fanny dice ya no peleo más me quedo aquí en mi Blue pero le van a venir ahora con todo viene Fersic ahí está Godiva la IVE que pone la ulti se puso a girar el Vaxi al Vaxi se lo va a llevar sobrevivió empieza a girar a ver va por Godiva por Godiva viejo Godiva fue por Popol hermano lo terminó matando con parpadeo una que hizo Fersic más o menos a ver no lo vimos lo vimos todos lo vimos todos fallar esos ganchos lo vimos todos fallar esos ganchos ahí está Anti-Mage terminaron matando a Kufra de casualidad nomás te digo viene Fluffly mete la ulti ahí la Elite Aura los está pokeando con la segunda los manda a base no los deja vaquear IVE atrevida rompe la Fanny una torre que eso es lo que hizo Sans la anterior de Onix se acuerdan cuando salió campeón la temporada 8 la Fanny que sacó era una limpia líneas llegó a Late y gracias a sus compañeros ganaron la partida era Fersic tratando de limpiar la línea ok le mete retribución y tiene que retocer ahí está Kright aguantando tenemos un Cecilion de parte de Evo así que muy probablemente esto se incluye en favor de Evo por el hecho de que tiene Cecilion y al Glute de su lado 6-7 un K arriba Aura pero eso está bajando de a poco viene la Fanny a ver Sin Blue está que tiró tres cuerdas para nada ahí está Godiva viene a Rey cariñito retocer y va Cupita ya va a salir su Blue sigue Kabuki ahí está High Fersic 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 High se va a morir se murió High tiene Blue la Fanny puede ser puede ser si se mete puede ser si se mete está fallando toda la Fanny no se la llevó no más puede ser no tiene no tiene no tiene el Blue quedó a ver meterle un parpadeo petrificarlo hermano hace algo hace algo Blue Colate no ya no se cuela han visto los Blue ya cuando ya se meten a torre no no se meten más adentro porque le puede costar la vida rompe la torre tenemos tenemos Lord ahorita puede ser Lord el equipo de vos la Fanny aprovecha para pushar 9 y 7 está esta historia y el oro ya bajó de golpe empezó a jugar mejor la Fanny pero no es una Fanny prodigio no es esas Fanny que vemos aquí en Latinoamérica están limpiando cuidado con High te digo que en Latam hay muchas mejores Fanny hay harto talento hay harto talento viejo ya se viene el competitivo hay hartísimo talento en Latinoamérica y ya se viene la M4 ya se nos están abriendo las puertas esperemos que la clasificación al mundial sea más justa o sea no estoy hablando mal en contra del equipo que clasificó al mundial para nada porque no es su culpa podía haber sido al revés también a lo que me refiero que sea más justa es que sea presencial tiene que ser presencial el clasificatorio al mundial para que sí o sí vaya el mejor squad que tenemos representante de habla hispana cuidado que viene Kabuki cuidado con Fluffy viene Fancyuga retrocede siempre sacando de todo eso a Brasil ya saben viene Antimage cuidado va Godiva ahí está Godiva Fancyuga le meten no se metió a lo pendejo Dios mío se metió a lo pendejo contra el Kufra viejo pero por qué hace eso hermano por qué a lo pendejo viene High no entendí eso de meterse a lo pendejo de parte de Fanny ven que buena ulti de la IVE viene Popón se lo llevaron ahí al Kufra Fluffy 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 se lo está llevando a Popón Fluffy viene a Rec y ahí Cecilio ya está pegando Cecilio ya está pegando y mucho solo queda el Kling se murieron los junglas pero ah no el jungla sigue vivo pero si el jungla va así viejo ahí está Rec le está haciendo cariñito Kabuki termina llevándoselo Cecilio nunca lo pudo ayudar el Kochi ya está rondando el Lord no se anima porque está muy tocado dominio de hielo para el Kufrita no recuerde si copiar ese código para comidas si usted viene con este código tendrá 50% de descuento en todas nuestras hamburguesas salchipapas hot dogs venga con la tóxica 50% de descuento en todas nuestras sucursales ahí está se viene la Fanny a ver que pasa viene el Kochi ahí está el Kochi lo va a pillar a Fersic no Fersic vaquea porque no tiene Blue en 5 segundos sale su energía viene Fluffy 11 11 esta historia un afán decepcionante no hizo grandes cosas lo vemos por ahí a Kabuki está el Clint tratando hacer algo van a romper el Lord va Kabuki sigue Fluffy ahí está el Kochi High Anti-Mage a ver quien se lleva la victoria viene re cariñito vale mete Fluffy sigue ahí está bailando la Fanny Popol se lo llevan a Edit sigue por ahí la Fanny bailando va Kabuki se está congelando lo mató el Lord que ya estaba casi terminado tenían que frenarlo un poquito el Lord hace que empieza a acariciar minuto 13 sigue el Blue activó la última unitarre de Blue a ver si va no nuevamente se renunció el Lord increíblemente se renuncia el Lord de nuevo cuidado que se viene el Kochi y va Godiva siguen dándole al Lord ya no siguen le hizo un baquetito a la Fanny que atrevido Godiva les está bailando ahí mostrando stickers viene la Fanny 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 no pudo con Facehugan hermano Fanny no pudo con Facehugan pero sirvió para pokear fue a meter la retribución la Fanny eso hizo bien sin energía retribución y termina matando ese pez es un jungla que sabe meter la retribiejo ese es un jungla que sabe meter la retribie simplemente calculó y metió la retribie y se hizo el Lord 3-11 ahí está Krait Tuting ha convocado al Lord ahí está Farsic haciéndose su Blue una Fanny ahí nomás decente si juega sabe dirigirse al lugar que quiere ir pero no no es una Fanny prodigio no es una Fanny nivel MPL Indonesia vamos a seguir esperando un buen pick de Fanny cuidado que viene el coche está en teammates ahí va la Fanny pushando arriba está el Lord mejorado va Popol la Fanny va a romper la torre inferior nos muestra la segunda cámara ahí está Popol rompieron la torre se viene el Lord cuidado con Anti-Mage viene Rec sigue avanzando el Lord es mejorado por eso está aguantando un poquito más de lo debido viene Anti-Mage ahí está sigue la Fanny va Popol mete la última y ve está el Glue trata de salir salió el Glue mira ese Lord lo que aguantó viejo casi se tumba y la Fanny terminó abriendo algo hizo bien abrieron inhibidor arriba está muy tocada la torre se viene un Blue que se lo puede llevar el Cecilion si gusta porque el Cochi está muerto o no el Cochi está ahí el Cochi está vivo se viene con todo la ruedita ahí están teammates le están agarrando al Blue a ver si se meten viene la Fanny Fanny esta es esta es esta es la jugada viejo se regaló el equipo se regaló el equipo viene Godiva si se regaló se regaló el Cochi termina muriendo en sacrificio de todos viene Fersig va a tratar de limpiar no sé qué hace Fersig sinceramente viene Clover cuidado ahí está Larit tratando de limpiar lo manda Cupita qué buena ulti de IVE viejo qué buena ulti de IVE viejo terminó muriendo a ver si se cuela en el el Kufra no se anima el Glue no se cuela nadie el Rato CD los Glue juegan ahí nomás en la MPL no no he visto esos Glutes tremendos 1, 2, 3 lo llevó R7 igual pokean al rival lo obligan a retroceder no he visto esos Glutes super agresivos que matan y matan está Clover cuidado con Godiva lo pillaron al Anti-Mage sale de ahí está Fluffy viene Fersig va a tratar de limpiar abajo ya no tiene inhibidores ahora Fire 17 minutos va Fluffy muy flojita la performance de Fanny si está haciendo el trabajo sucio nada que decir en eso viene Rek ahí está Clover le está dando cariñito al Lord va Rek lo están curando viene Fersig ahí está Fersig viene Clover Lur para el equipo de E-Boss ahí se metió la Fanny no pasó nada ahí vemos el coche de High ahí está el coche con Baxia ¿qué pasó con Fanny? está frenando líneas creo está frenando líneas la Fanny creo que la haya dado la sí, sí, sí está frenando está esperando el Lord todavía no sale el piano más le dicen ahora sí se viene el Lord ahí se viene el Lord con todo por la línea media no tiene inhibidores el equipo de Aura esto va a terminar una Fanny decepcionante me esperaba algo más pero bueno nos dio el gusto por lo menos viene ahí está se puede montar en el coche se monta en el coche ahí está saca la rueda a pasear a ver Fersig a ver si se anima le hace cariñito lo mata ya tiene ulti de nuevo el anti-match tiene ulti el glue de nuevo mete la ulti ahí ve tratan de aguantar ahí está el glue el glue el glue el glue el glue aguantando todo torre todo victoria del equipo de Aura sin despeinarse te diré flojita flojita partida no hay nada sorprendente en esa partida una Fanny ahí nomás veamos qué pasa con el segundo encuentro si se lo lleva Aura o si se lo lleva el equipo de Evoz forzarán una tercera partida viendo cómo está jugando Evoz todo puede pasar viendo cómo está jugando Evoz Legends el nivelcito que está mostrando Evoz Legends todo puede pasar el nivelcito que está mostrando Evoz Legends todo es posible muy bajo el nivel de Evoz en esta partida y de ahora ha desaparecido yo será que banean Fanny no lo considero muy necesario veamos a ver banearon Hayabusa Selena y Lancelot sin respeto a la Fanny Aura Cecilion baneado muy importante Cecilion en la partida de Evoz viene Faye Sugar con el pick tiene el pick Aura sacará Aura a Fanny y le enseñará a usar a Fersic a ver tiene el pick el equipo de Aura Faye ahí están los muchachos un equipo va al set y otro equipo juega desde su casa Paquito primer pick para Aura Ibe para Evoz Aulus ya sacaron su hipercarry Aulus le dicen no voy a ir Fanny ni por si acaso yo sacaría Fanny ahora sí porque está IB y está el Aulus dos héroes que ahorita no tienen no tienen CC sería bien Fanny y perfilarse a banear counters en los siguientes bans Fluffy y Kabuki Kufra Fanny 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 segunda Fanny viejo primera Fanny fue de Evoz bajita pero ganaron ya y ahora viene una Fanny de parte de Laura Faye y aseguraron al Kufra le evitaron el counter lo contareó muy bien Godiva o sea con esa segunda nomás también la Fanny no puede hacer mucho le corta todo el camino ahí está Fersic a ver que aseguran será que Chou les gusta mucho Chou yo creo que van a asegurar un counter de Fanny en este pick la Fanny una vez piqueada una victoria sacan a Edith Edith sacan los chicos de Evoz ahora la Fanny la tiene Aura veamos que sucede van para el equipo de Evoz Legends otra Fanny más pese a que no jugó bien la Fanny igual hizo buenas cosas o sea está muy 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 en el meta la Fanny muy en el meta de hecho a nosotros como comentario personal a Psycho Gaming le habíamos ganado con Fanny y con Aulus o sea le ganamos una con Fanny nos banearon Fanny y la siguiente sacamos Aulus y los eliminamos a Psycho de ahí parece que le pasaron el dato a los de The Generation nos banearon Fanny y Aulus esos fueron los bans de The Generation de una nos banearon a Fanny y Aulus nos complicaron un poco quedó todo abierto ahí viene Diggie le pasó el dato a la gente de Psycho Psycho Gaming saludos ahí está Diggie viene un pick más es clean señores a ver a ver a ver a ver el baneito no quieren ver a Diggie claro por el Kufra le tiene miedo al Diggie de Rec lo veo feo esta partida para Evos sacaron una Edith imposible que Edith contere a Fanny tendría que ser muy pendeja una diosa Edith calcular el gancho no imposible Kabura último van y se viene un pick para Evos habrá tercera partida tendremos Fanny invicta pronto lo sabremos estamos cerca de descubrir al final de esta historia es el último encuentro de la semana uno el último encuentro ya Evos versus Aura al mejor de tres por ahora en el global Evos 1 0 recordemos que Evos ayer empezó ganando 1 0 y terminó perdiendo 2 a 1 contra el equipo de Vigetron del Catenacho ahí ahí está clover beatrix hermanos se están olvidando que hay una Fanny te diré ibe aulus edith beatrix mejor díganle fanny culianos mejor pónganse en posición fetal y listo farsa popola en cupa full cc sacan un buen mago tienes un kufra y tienes un paco a ver anti mage necesitamos un contra de fanny porque si no ya alisten sus nalgas no más un contra de fanny anti mage urgente te recomiendo caja a ver veremos un cajita no rafael la sacaron hermano sin counters de fanny mejor pónganse en pose nomás mejor pónganse en pose nomás porque si esa fanny es medianamente decente esta partida ya está hecha son puros papeles y no hay counters de fanny tienen daño si pero en late si la fanny no la hace esta partida voten lo del squad si el early no lo gana la fanny con esos picks no sáquenla de aura que no jueguen más quien irá de fanny el cochi porque el cochi es el jungla no me digas que el cochi high va a ir de fanny el cochi jugando fanny me tapa la boca no kabuki está de fanny ves kabuki está de fanny a high lo mandaron de pop que va a tener manos de fanny lo mandaron a kabuki de fanny el cochi de lo mandaron a dormir sus mamás que quiere sacar pues va ya jugó hasta cufra salta godiva barren con su rafa ya está sufriendo y la fan ni siquiera determinar lo va a venir la fan y se lo va a chicotear a reka ya te digo yo ya está primera sangre rec primera sangre rec primera sangre rec no te digo yo no te digo yo para qué se queda viejo si hay una fan va venecio sí va por su red kabuki viene fluffy está anti mage para qué se queda hermano va kabuki viene hi ahí está popol and koopa bien anti mage cariñita para fluffy evos versus ahora segunda fanny del torneo la primera la sacó evos ganó su partida y está 1-0 en el global y ahora tenemos a fani de aurafire será que mantiene el invicto han sacado puro papeles a diferencia de la anterior partida que ahora había sacado contras y aún así ganaron con fani y los de vos ahora no tiene ni counters el rival debería reventar esa fani a ver ven ahí está la fani se va por la rafaela la tiene le metió con toda esta retribución y no murió y se fue kabuki pues se le acabó el a ver meter el dedito meter el dedito viejo no puedes hacer eso hermanos son profesionales papá como va a volver a ir viejo le meten el perro le hacen de todo viene godiva metete godiva que esta muerta esta ooooh el parpadeo viejo el parpadeo casi casi le parpadeo en medio salto que increíble que velocidad de o fue concha que dicen ustedes que dice el público fue concha o le parpadeo la weá ve fluffy lo agarraron lo revientan ahí a fluffy 3 a 1 porque fluffy se metió solo contra el mundo bien si ya le esto va a ser rápido creo mete el dedito boliva la fan y que tampoco está demostrando todavía nada por asistencia no han dejado ni matar la deja la fan está kabuki se debería meter por la ibe a ver no bajita bajita la ban bajita la fan y te digo el flash el flash se mete y ya esa ibe ya estaba muerta viene pop and cup va por anti mage le mete el kufra retrocede nomás ahí está paquito por arriba va face sugar va a limpiar cuidado con right viene fersic godiva le está haciendo vaqueito a fersic le quiere quitar el bichito no puede quitarle el creep la agarra godiva lo está traiendo a la muerte viene la fanny lo provoco bien ahí fersic 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 que buena ulti el cofra viejo maten a esa cosa le dice a ver solo tiene que meter la retri metió la ulti barretos de safari apenas no tenía ya cuerdas se murió popol ancupa abajo viejo sé qué pasó con popol se hizo campear el popol no sé qué pasó terminó muriendo regba 0 4 y terminó muriendo el popol ancupa contra el cabo que va por un poco de energía está clover 5 2 viejo es que no sacaron contra el hermano muy muy orgulloso no sé muy creído de los legends no sacarle contra a una fanny viejo una fanny medianamente decente contra ese equipo que no tiene ni no tiene contra de fanny el early lo va a perder sí o sí una fanny medianamente decente tan metió la ulti kabuki se robó el red viene fernsey cariñito cariñito la fanny le estuñó la rafaela viejo le calculó bien re todo un dios le metió la ulti con rafa afán y en movimiento un crack pero aquí le termina costando la vida fernsey la está pasando muy mal evo bien el rec tranquilito cry de ahí con su vive para limpiar línea metió la ulti va por la tortuga esta popola minuto 5 recién vamos a ver que pasa si ahora fire ahí viene una fanny volando como loca hermano no tienes counter tienes que morir es ahí es entrar 1 2 giros ulti y salir lo digo fácil no no soy main fanny pero si dices que eres main fanny entrar 1 2 giros chau sales de nuevo no lo hace la fanny y no tiene counters eso es lo más raro no tiene counters el único que lo puede agarrar es rafaela pero tiene que calcular muchísimo y muy bien vean teammates le cancelaron la ulti a facebook ahí está la fanny volando por todos los lados y se va a morir la fanny no dios mío no de una fanny mala otra peor la fanny de fanny que era baja la fanny este huevón es mala la jai la agarra fedsic viene retrocediendo esta kufrita a ver que hace el kufra no se mete sigue godiva 6 a 3 esta historia 1 a 0 en favor del equipo de evos en el global sigue godiva va kufa fluffy la beatrix arriba tranquilita viene fersic también ahí macheteando a ver que pasa con el clover todavía no le crece la callampa ese enano viene en teammates va la segunda cuidado ahí está godiva que hace godiva hermano te estás comiendo todo va popola kufa le faltó pero poquito nomás rompió la torre es que donde está la fanny hermano ahí está kabuki tratando de limpiar fersic limpio nomás no tiene no tiene maná me tengo un pepazo ahorita por favor kabuki por favor kabuki 6 a 3 ahora evos esperando su blue la fanny sin mucha acción sin mucha presión la fanny la fanny está ahí nomás hacha de guerra para el aulus está farmeando el aulus va el cochicito de high cuidado que se mete por ahí la fanny volando está dándole a la tortuga 6 a 3 tortuguita para popola kufa le quitó a la tortuga a la fanny no 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 estás haciendo ni mergas le quita la tortuga van por fersic sigue la fanny ahí está la fanny a ver volando le hizo de todo no lo termina matando fersic durísimo fersic rompe la torre popol caen las tres primeras torres del equipo de evos 1-0 en favor de evos legends en el global 3k de diferencia en favor de aura ahí está rec que buena ulti de godiva lo termina matando a la rafaela como si nada se metió bien en la ibe metió la ulti cuidado con anti beige ahí lo agarraron se muere escufra ahora devolución de gentileza y mira que hace la fanny viejo quiere campear fanny con su fanny ahí está kabuki viene fersic lo están agarrando para lo que quieren nada viejo nada esa fanny de una fanny baja a otra más baja todavía porque sin counters estamos hablando de sin counters ahí está clover viene rec ahí está fluffy fluffy lo pillaron te pillaron por fluffy procede nomás el fluffy la farsa la farsa la farsa atrevida la farsa quiso llevarse el look con una última kabuki viene rec cariñita de parte de rex clover viene kabuki bien tocado sale tiene que vaciar de nuevo ahí está fluffy puñetazo puñetazo va para rec 7 a 4 esta historia 1 0 4 mil de oro en favor de ahora fire ya salió el lord a ver si lo hace o van a esperar lo pillaron a kabuki se lo terminó haciendo la y la y con la segunda viejo que malo es la fanny viejo que mala es la fanny viejo la y terminó haciéndose la lechuga con la segunda que mala que es la fanny viejo que mala que es la fanny viejo a ver viene kabuki berserker para fersic para empezar el lord los muchachos 7 4 1 0 a ver si se hace robar el lord como la lechuga retro se kabuki viene fluffy muy pacífica las partidas de hoy o sea muy tranquilas mucha acción la cojudeza de los hipers la boludeza de tafani el día el día de las manqueadas va a ser esto tafersi cuidado con godiva se quiere estar el lordo para abajo no te vayas escufran si no la ayuda en esa faena va a ser nada lo pilló benedil lo mataron ahí que buena campeada del cochi se lo mataron a fersik también que buena campeada le hicieron al pobre popol pero es que le hicieron la trampa todos sabían ellos sabían que estaban ahí los tres sabían pero popol para que ir a meterse ahí quiso poner una trampita el popol de distancia nada venga para acá lo campearon pero delicioso ahí está kabuki meta la selena está en team que ralentizar sigue kabuki va por el red enemigo se lo va a robar no más 10 segundos sale otro blue dominando el terreno aura pero solo retrocede el equipo de evos mira todos sabían que estaba ahí lo sabía la farsa si se pone trampita venga para acá chiquito ahí apenas lo mató la fan a la lus la ulti de farsa pokeando los un poco opa ese kufra viejo ese kufra le están dando ya lo reventaron a ver viene la ulti se llevó dos se llevó a dos la fanny viene fanny cuidado que viene fluffy ahí está la edit retroceden los muchachos el cuerpo de ahí está muerto la reventaron a la rafa lo va a ganar aura fire viejo ay mamita querida lo de evos viejo lo de evos lo de evos para el olvido viejo como estarán los fanáticos de evos para el olvido lo de evos legends un verdadero desastre evos jugó mal la primera jugó mal la segunda jugó mal la primera pero ganó jugó muy mal la segunda y terminó perdiendo veamos que sucede esta historia como termina hay tercer encuentro tercer encuentro esperemos que jueguen algo esperemos que le pongan ganas estos muchachos 10 segundos muy metidos atrás no 6 vos como coach aplazado hasta yo coacheo mejor porque esos picks si había sacado fanny no mames ni un counter de fanny y era una fanny mala 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 si hubiese sido algo buena ahí saludos a la gente del disco el que anda prendiendo cámaras acabo de ver un tipo en bolas ahí creo que quiere lucirse saludos saludos viene la selena está la selena está lancelot viene el ayabusa y el valentina vayan a la fanny no quieren saber de fanny más allá de lo manca que pueda ser fanny vaneada tercer vaneo para evos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí viene otro viene evos a ver qué pasa un vaneíto nada más digo si seguimos haciendo por discord no va a faltar el huevón que saque su paquete ahí y y va a aparecer ahí una sombra negra carajo viene viene el el club estoy preocupado viene poquito primer pick para el aura a ver qué más saca evos terminaron maneando a fanny porque no pueden no saben contenerla no saben contenerla ahí está rec y crite veamos qué sucede qué sucede ahí está crite y rec puede ser puede ser van a van y se vieron en la necesidad de van era fácil porque han visto que pese a lo malo que es fanny las dos partidas la ganó la que tuvo fanny el equipo que tuvo fanny pese a que las fanny no eran muy virtuosas cecilio y aulus para el equipo de ebos uno a uno con aura qué mal inicio de ebos mucho que mejorar ebos legends muchísimo que mejorar ahí está matilda vitrix 30 segundos se ve de segunda ronda de baneos segunda ronda de vans está en out of fire hemos legends se toma su tiempo temporada 9 ya cuando abrirán el estadio viejo no puedo creer que este esta pandemia sigue afectando ya más de 12 años no hay no están jugando en el estadio los muchachos esto se jugaba en estadio con gente alentando a los equipos esta pandemia ha cambiado totalmente la vida y la forma de vivir pero aquí en latinoamérica ya están abiertos los estadios la gente va a ver fútbol parece que allá no viene clobart último a ver este es el último encuentro sacan a farsa último encuentro uno a uno a ver que se lleva el match se confirma lo el paupérrimo en performance que tiene EVOS o Aura termina volviendo a su realidad porque la temporada de show jugó muy bien pero las pasadas temporadas era un desastre habrá mejorado habrá mejorado mantendrá esa mejoría o aquí se va a morir y va a volver a su mundo Aura a su mundo de derrotas le rompió a récord a Aura a Rebellion gracias a a Deus que hay un Rebellion y Aura a ver esto es simple es Geek Aura y Rebellion va a estar los dos equipos que se van a quedar fuera de los playoffs entre esos tres están dos que se van a quedar fuera por lo que he visto puede ser que Aura tenga más chance que los otros dos Rebellion jugando mal pero anda poniéndole el corazón si Rebellion pero jugando mal hay muchos errores demasiados errores comete Rebellion en partida están mostrando el teléfono oficial se lo toman muy muy calmado el baneo la gente de voz ahí está Klover con el bane a ver que saca el muchacho va con una Rafaelita Esmeralda Rafaela Cecilio Aulus y de parte del equipo de Aura Fire dos bareitos más dos picks perdón a ver tienes esmeralda Cecilio tienes que sacar un asesino puede ser Hayabusa o está baneado está baneado Hayabusa está baneado Lanzero si no había otro que Link hay que pensar en el Cecilio tiene que llegar el asesino sí o sí el High si no no la cuentan cambiarán de nuevo a Kabuki para no darle Link a High ¿Jugará High de Link? muy atrevido de la parte del Kochi no le veo con manos de asesino siempre saca tanque de jungla si es que va Jungla su Hayabusa es lo más decente creo pero lo están baneando se toma todo el tiempo del mundo ahí Anti-Mage no ya listo Ura digo Yu-Shun no van a cambiar nada estos muchachos se fueron en el orden ahí está ahora Fire versus Evos Legends partida decisiva quien se va a llevar a primer match y va a concluir la semana uno ya se nos va con esto este es el último encuentro con esto se concluye la semana uno día tres la historia continúa el próximo viernes sábado y domingo sigue Evos ahora si se viene Cecilion tienen en su poder que más quieren que más quieren Cecilion en el poder del equipo de Evos mucho papel ahora sacó el equipo de ahora no hay un aguante va Kabuki le mete un riflazo a la Miranda limpiando líneas ahí con la Lilia el Tocelio y Godívar rientizando va malazo viene ahí está re cuidado con Antimeich sigue tratando de limpiar viene el REC ahí está el coche 1-0 sigue el coche tranquilo REC lo va a molestar un poquito y no sé si se lo robó creo que no molestalo pues Matilda molestalo epa le hace vaquillito ahí a Fersic tiene Blue termina acariciando a REC uy a la primera le llega REC 1-0 1 1-1 en el global está Clover y Kabuki meneando las caderas se le viene Godívar a ver primera campeada va por Clover está muy tocado retoceno más Clover le da una mano botas de guerrero para REC botas de guerrero por qué a ver así tiene mucho físico pero la Lilia no sabe no sabe custodiar viene Fersic limpiando la tortuga se hace la tortuga con ese Aulus ahora la ventaja para mí es de Evo porque tiene a Cecilio ese Cecilio es un mago que te lleva a Leyte si quiere y en Leyte parte a todo un team va Fersicu cuidado con Clover viene Clover va en la Rafa anti-match tratando de limpiar algo sigue ahí lo agarraron a ver viene anti-match muy relajada la partida dijo no hay mucha acción reloj de destino para Cecilio viene Rodiva se quiere meter muy pasivo empezó a la MP la Indonesia ayer las partidas de Vigertrón hoy estas partidas muy pasivo nada que ver solo cuando juega RRQ hay acción los demás equipos están ultra defensivos viejo pero ultra viene la Matilda va se mete cabezazo le está metiendo una ulti a Red viene High ahí se quiere meter el coche con Link que atrevido viejo que atrevido el coche con Link viene Klover ahí está High lo agarró la Rafa estunearon a la Lilia la terminan matando mamita querida cuando quiere ser agresivo comete un montón de errores el equipo de Aura lo agarraron ahí al Paco petificar segunda de todo lo hicieron y no lo terminan matando increíble lo que estamos viendo la pasividad de los equipos es inédita ultra ultra pasivos los squats ahí está el Anti Mage donde está después lo busco cuidado ahí se van por la Tortuga Tortuguita para la Vitrix Vitrix aquí termina llevando Kabuki la Tortuga Kabuki que jugó de Fanny de anterior porque al Cochi no le dan las manos y creen que le van a dar las manos de Link ahí está Facehuga 2 a 0 viene Evos Godiva que empieza a vaquearle en la cara Rick empiezan a limpiar pero viene Facehuga va ganando Evos por poquito Fersic que está con su callampa completa a ver que pasa viene Clover tiene Ulti Fersic no no tiene Ulti está esperando que le salga van por Godiva mete una Ulti ahí con el Chisguetito le llega a todos y ya va llegando Cecilium a la pelea no dice mejor me voy yo también me voy hay que defender Mid ahí se viene el Teamage Fluffy queriendo hacerle ese atrevidito en capo contrario limpia la línea a ver lo pillaron a Fluffy ahí uy mamá viejo lo destrozó el Aulus ya está pegando y cuidado con lo que se viene van ahí cabezazo a la esmeralda se lo pueden llevar a Clover sobrevive Clover sobrevive Clover a ese ataque de Laura ataque ya un poco desesperadillo viene Cecilio ahí está la Rafa mete la Ulti y Vitrix limpia la línea faltaba un chiquito y a la ballesta veamos qué sucede sigue Clover farmeando como loco veamos si le alcanza este tipo de aura para hacer algo para hacer algo de daño ahí está Aura sigue Fluffy face yuga rec Godiva se meten a rato quiere recuperarse están igual en oro igualdad total tres kills para el equipo de voz pero en general estamos con igualdad en el global ahí está la tortuga viene el dragón metieron a Yushon va a pasear el Yushon los va a pokear a todos viene Yushon y se mete tortuguita que se quedó el coche el coche anda fino con la retri se lo mataron ahí está cuatro espadas del coche viejo cuatro espadas del coche y termina llevándose la Yushon también se va a llevar a Fersic ay mira mira el coche viejo se encendió Jai se encendió Jai no le tenía fe a Jai toma me dice cuatro espaditas al dragón y fue y se mata a Fersic tremendo ahí lo del coche y fino con la retri se llevó hasta la tortuga mira la matilda que es que se llama la matilda ahí dando visión que ay 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 perfecto dándole visión para que termine de romper la torre de Kabuki si es que apunta como debe apuntar Dios mío ese Kabuki viejo clover viene puñetazo puñetazo van por clover le llegó el link del más allá loco 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 dos tres espadas le faltó poco y parpadeó el desgraciado hermano que durísima la esmeralda le hizo tres espaditas bien hechas Jai no alcanzó a matarla pero de milagro porque se parpadeó de la esmeralda estaba orando que le aparezca su parpadeo estaba inculidando esa esmeralda cuidado anti-mage Kabuki oepa que quise hacer Jushon lo tiene rapidito lo quiere dar vuelta de vos 3K a Fluffy es lo que les digo o sea tienen que aprovechar ahora porque si llegan a late la late empieza más o menos minuto 15 16 ya llegan a ese tiempo la van a pasar mal con el suicidio ahí está Fluffy reto sigue el coche de Link tiene que salir ahí está anti-mage lo agarró lo revienta la bita y ya está empezando a pegarse sirio y bien fuerte anti-mage bien tocadito se va solo queda Link y Lilia solo queda Link y Lilia viene Clover 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 hasta un marazo más viene Crite juega muy bien de Cecilio ese hombre sigue Evos tranquilo está quedando todo lo que puede el amigo Cecilio sale Fluffy de limpiar está Rex viene la Matilda también está posicionada para el Lord ya empieza a darle el equipo de voz se llevarán a Clover la Esmeralda aprovechan para hacerlo rapidito ya que tienen un Aulus va por Godiva a ver si se llega Paquito Lord a tiempo sale Yushion a pasear Godiva está súper recontratocado buena último parpadeo le quería meter no alcanzó nunca dijo Abajo la Vitic contra Yushion uno a uno el Lord que se viene en favor del equipo de Evos tuvo dos tortugas el equipo de Aura Fire una tortuga para Evos una torre para Evos dos torres para el Aral yushion empieza con el Lord la destrozan a la Lilia Cecilion empieza a pegar bien fuerte los tanques que son los Scythe empiezan a hacer ese rol a romper rompieron el momento asociados rompieron el momento pero ahí está viene el Link por arriba a pushear la torre cuidado con Fercy que hace lo propio ya está pegando fuerte el enanito se van a robar el Blue de Link y no va a ser mucho molesta demasiado un Link sin Blue sufre sufre demasiado está el Link tratando de salir y mi Blue va a decir ya no hay compadre este Blue se fue no puedo decir eso ahí está Fercy limpiando pobre Link sin Blue está Link si con bueno jugó bien el coche del Link hay que decir 202 no está mal el cochecito no esperaba ha jugado bien ha jugado bien con su Link está Fluffy está Antimax también recuerde que con ese código de descuento en todas nuestras sucursales usted va a tener el 50% de descuento con ese código MPL ID ahí viene hay cuidado con Fluffy ahí está el coche no ha jugado para nada mal el coche falta mucho para que salga el Blue que está esperando Link un año falta para que salga el Blue ahí está Fercy rompe esta torre Fercy ese suachita viejo como un enano va a estar usando esa hacha tan grande viejo ahí está Fercy esa hacha es el hacha de guerra ya está grande su Kayampita a ver se mete ahí está el Paquito viene ahí está metió la ulti que buena ulti a ver se puede armar aquí no 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 pensé que le daba a todos no llegó a nadie esa ulti al final Evo lo tiene dominado la única que pueden hacer es que el coche se mande una épica se robe el Lord porque se va el Lord Evo se va ir por Lord en cualquier momento mira no no quiere terminar el lo se lo hace nomás no sé que estaba haciendo motoreando la link que venga invitándolo empieza a ver si que está en el lo tratan de poke a la gente a ver cancelaron el Lord el la calle el King cual la ca y perdón el link está bien tocado quiere hacer una operación de robo con nada de vida mira 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 con un gramo de vida quiere hacer el robo no se lo termina haciendo nomás con nada de vida quiere robar el coche mil veces el mejor era que va aquí rapidito cero cero de vida tenía y quería hacer el robo mire frufi ahí está la única esperanza era que que le haga un gran robo link pero ahora ya no queda ni esa esperanza y su blu más le van a robar 10 segundos sale se están acercando al blu viene clomart ahí está link el coche high sigue avanzando lo puede ganar aquí vos tranquilamente se está queriendo robar el blu a ver el cochecito el cochecito blu para el equipo del coche retrocede billy evos ahí está entró activó yushon va por la vitrix toca vitrix sigue adelante a ver viene el lord está bajito todavía ya no le queda nada de vida le quedaba un poquito de vida pero ya abrieron inhibidor los muchachos se viene fersic ahí está evos se siguen de lejos pegando reventando juntando a la gente viene la ulti lolita se emocionó lolita cuidado cual lolita es fersic metió la ulti ya lo va a ganar aquí sencillo nomás le da con todo fersic el rompetorre ay 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 ganó de casualidad debo se ha sufrido mucho muy bajita partida te digo que ahora ahí nomás las fans que hemos visto malísimas no sé para qué sacaron fan y si no las usan ahí está fersic está el anti match se ha mantenido se ha mantenido ya no está tan cochi el anti match pero lo de aura viejo sigue lo mismo y ese cochi high ha jugado bien con link ha jugado bien hoy ha jugado bien con su baxia jugó bien con su link y después lo mandaron con popol y jugó bien con popol popol terminó carriendo la partida anterior la victoria de aura gana evos 2 a 1 recupera algo de moral evos porque empezó perdiendo 1 0 recupera algo de moral así que veamos concluido el encuentro entre evos y el equipo de aura fire